La Perita Semana No quiero papelitos, quiero realidades No quiero papelitos, quiero realidades Los papeles pueden, con lo que les pongan Con frases bonitas, letras delineadas No quiero papelitos, quiero realidades No quiero papelitos, quiero realidades Hay quienes escriben cositas muy bellas Pero solo son grandes falsedades Si no quiero que me quieras mamá Viene de verdad No quiero papelitos, quiero realidades No quiero papelitos, quiero realidades Los papeles pueden, con lo que les pongan Con frases bonitas, letras delineadas Música No quiero papelitos, quiero realidades No quiero papelitos, quiero realidades No quiero, no quiero, no quiero más papeles Yo quiero, yo quiero una prueba de amor Yo quiero un besito y me siento mejor